Y esta hermosa palabra que nos habla la palabra del Señor, amado hermano y amigo, a través de estos poderosos mensajes, que a través de la palabra del Señor nosotros podemos sacar para que usted y yo seamos edificados para la gloria y la honra de el Señor. Después de haber leído esta hermosa lectura de Mateo capítulo 25 que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Ahora mismo en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo, es el tiempo de nosotros agarrar nuestras lámparas. Bendito y adorado sea el nombre del Señor, la lámpara que somos nosotros mismos, que tenemos que estar llenos del aceite, del poder del Espíritu Santo para poder resistir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos que se aproxima la venida de Cristo sobre la paz de la tierra. Estas parábolas de las diez vírgenes prudentes. Cinco de ellas eran prudentes. Aquellas que estaban venando, aquellas que estaban venando, aquellas que estaban pendientes de las cosas espirituales son las prudentes. Seamos nosotros aquellas vírgenes prudentes, aquel grupo de hombres y de mujeres prudentes, que estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, que estamos conscientes de que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra, de que estamos conscientes en los tiempos de 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 Cristo y entre a esta preparación exáutica, de tal manera que podamos nosotros estar preparados para resistir lo que venga sobre la paz de la tierra. El mismo Jesús trata de presentarnos el reino de Dios en estas diez vírgenes prudentes. Diez vírgenes insensatas, cinco vírgenes prudentes, cinco vírgenes insensatas, un grupo de hombres insensatos, un grupo de hombres prudentes y mujeres, que también es necesario que entendamos que dentro del llamado reino de Dios sobre la paz de la tierra se hallan estas diez vírgenes representadas por cinco, cinco listas, cinco preparadas, cinco que no estaban preparadas, que estaban ignorando los acontecimientos finales sobre la paz de la tierra por estar envueltos en los negocios de este mundo pendiente de satisfacer los deseos de la carne. Y dice la palabra del Señor que estas vírgenes no tomaron suficiente aceite en sus lámparas. Sus lámparas se vaciaron, sus lámparas no tenían aceite. Era una iglesia sin aceite, era una iglesia que verdaderamente fría, tibia, una iglesia en el liberalismo de este mundo. Adorado sea el nombre del Señor, tratando de imitar al mundo con todas las cosas de este mundo, todas las modas de este mundo, todas las canciones de este mundo, todos los ritmos de este mundo, todos los deseos de este mundo. Esa iglesia está entretenida y es representada por las cinco vírgenes insensatas. Pero hay un pueblo, amado hermano y amigo, que me escucha. Hay un pueblo que está en el proceso, en el proceso, en el proceso de sacrificio, en el proceso de persecución, en el proceso de necesidades, en el proceso donde verdaderamente muchas veces creemos que estamos perdiendo la batalla porque estamos siendo probados como el oro. Alabado sea el nombre del Señor siete veces, siete veces por el oro estamos siendo probados. Pero qué bueno que dentro de ese fuego, alabado sea el nombre del Señor, es que Dios te está preparando, es que Dios te está preparando. Necesitamos estar firme en el lugar donde Dios nos ha puesto, en ese lugar de preparación, en ese lugar de fuego, por los acontecimientos de este mundo y los afanes, la concupiscencia, las lascivias y todas estas cosas que son verdaderamente lo que permiten de que la iglesia sea aprobada a través del enemigo de la justicia, a través de la gente y a través de nuestra propia carne. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reconocer que la venida de Cristo está a la puerta y nosotros tenemos que estar pendientes. La palabra del Señor, si vamos directamente, vamos directamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, para aquellos que están siguiendo la secuencia de este mensaje, es tiempo de estar preparado para la gloria y la honra del Señor. Y dice la palabra, capítulo de Apocalipsis, Y escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete, candelero de oro, dice esto, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo, tengo algo muy importante que decirte en contra de ti, que has dejado tu primera obra, que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Hay una oportunidad para esa iglesia, hay una oportunidad para ese grupo de hombres y de mujeres, que verdaderamente están haciendo muchas obras caritativas, se están esforzando por llevar el evangelio de la palabra del Señor, pero en estos momentos han perdido el primer amor, se han alejado de los principios básicos de la palabra del Señor, que es demostrar el verdadero amor a través del sufrimiento, a través de la negación, a través de desesperarnos de las cosas que más nos gustan, y de los deseos de la carne, que verdaderamente están continuamente en nosotros. Pero a través de nosotros, el reconocer de que hemos sido llamados, de que le hemos recibido, y hemos iniciado una vida nueva en Cristo Jesús, y que tenemos un gran trabajo de permanecer en el primer amor, el primer amor, ese amor fervoroso, ese amor dinámico, ese amor que verdaderamente movía todas las montañas, porque nosotros estamos seguros que le estábamos sirviendo, y le estábamos dando a Dios lo que verdaderamente Él se merece. De tal manera que ese amor continúe en nosotros hasta el día de hoy, predicando la palabra, salvando las almas, orando por los enfermos, reprendiendo los demonios, de tal manera que sean libres a través del poder de Jesucristo. Esta es la verdadera iglesia, la iglesia que se mantiene en el amor, no simplemente que se mantiene haciendo las obras, sino simplemente obedeciendo a lo que dice la palabra del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a tú mismo. ¿Qué es amar a Dios sobre todo, sobre todo, sobre todo? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Amor es Dios. Dios es amor. En la Biblia lo dice, en primera de Jan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y por eso dice la palabra del Señor, de que la iglesia de Efeso se había alejado del primer amor, del entusiasmo, del gusto, de la emoción envuelta con la predicación de la palabra del Señor continuamente. Porque nosotros continuamos predicando la palabra del Señor a tiempo, y afuera de tiempo, porque estamos en el primer amor. La nieve, el caliente, la lluvia, nada detiene cuando usted tiene el primer amor. Pervoroso. Siente una pasión por las cosas espirituales, de dedicarle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es aquí, la palabra del Señor nos alerta, nos amonesta, a que nosotros, como las cinco vírgenes prudentes, debemos de estar velando y orando, vigilando, buscando las almas, orando por los enfermos, reprendiendo los demonios, el mensaje completo, de la palabra, de la palabra del Señor. Y aquí nuevamente nos habla la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 2, donde le habla a la iglesia de los Efesos, para que no caigan en lo que cayeron aquellas cinco vírgenes insensatas, que habían perdido el primer amor. Dios no quiere que tú pierdas el primer amor. Dios quiere que tú continúes con ese amor en la cual tú te iniciaste. Sentía deseo de ir a la iglesia, de buscar el rostro de Dios. Estaba el primero en la iglesia. Era el último que te iba. Estaba orando cuando llegaba a la iglesia. Trataba de servirle a Dios a lo máximo. Trataba de hablarle a todos aquellos que no conocían al Señor. Tú tratabas de hablarle la palabra del Señor. De ganártelo para el reino de Dios y su justicia. Aquí ese primer amor, es el amor que estará presente, que debe de estar presente. Y es el imán que ha de levantarnos cuando suene la última trompeta. No quiere irte con el Señor. No quiere ser levantado cuando suene la trompeta. No quiere ir al seno de Abraham. No quiere estar en la presencia de Dios. Seguro queremos estar en el reino de los cielos. Queremos ser partícipe y ver lo que Dios tiene para nosotros. Las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de aquellas hermosas ciudades de perla. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios tiene para ti, para mí y para su iglesia. Es tiempo de reconocer que tenemos que escoger entre ser prudente y ser insensato. En estar presente y estar descuidado de las cosas de Dios. Porque vamos a ser elogiados en la tierra, pero no vamos a ser elogiados en el cielo. Porque si no tenemos el primer amor, no vamos a ser levantados. No podemos caernos del primer amor. Amado hermano y amado amigo, continúa con ese primer amor, porque la palabra del Señor así lo dice. Continuamos leyendo. Para la gloria y la honra del Señor. No se vaya que ya volvemos. Escuche esta alabanza. Bendito y adorado sea el nombre de el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La misma gloria de Dios manifestada a través de su iglesia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Radio Nueva Esperanza. Las voces de Dios en la noche y en la madrugada. Tu frecuencia divina. Nuestra dirección postar. Bio Box 1568, Cande New Jersey 0805. Escríbenos, escríbenos. Y danos a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida a través de la palabra por medio de Radio Nueva Esperanza. Apoya si crees que este ministerio es de Dios. Apóyalo con oración que hay uno y manda tu aportación para la gloria y la honra del Señor para llegar al mundo entero predicando su palabra. Amén. Gloria al Padre.